Cerrar esta, o para comenzar esta última semana de Ardua Campaña Lourdes, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Buenas noches Raúl, soy la encantada. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando de la encuesta que acabamos de presentar, la encuesta de Ipsos Apoyo. Voy a repetir las cifras, en la intención de voto, Susana Villarán encabeza la encuesta con 40% y usted se encuentra en segundo lugar con 28%, mientras que en el simulacro Susana Villarán encabeza con el 40.5% y usted se encuentra en segundo lugar con el 30.4%. ¿Cuál es su primera reacción? ¿Cómo se siente luego de ver estas cifras? Bueno, buenas noches, encantada de saludarlos. Mire, yo creo que estamos viendo encuestas de todos los tamaños y posiciones. No me corresponde analizar encuestas, pero yo solo quiero decirles con enorme tranquilidad. En primer lugar, muchísimas gracias a quienes sostenidamente me están respaldando pese a todo. Pero, también quiero dar un mensaje, simplemente, no se malinterprete lo que quiero decir, simplemente para que haya constancia de nuestra propia análisis. Primero, que hay encuestas para todos los gustos. Hoy mismo se publican otras en que en una estoy a un punto y en otra estoy arriba. ¿Qué? ¿Cuál es mi tranquilidad y por qué mi confianza en el triunfo? Nosotros, Sol y Raúl, queridos amigos, venimos realizando, esta va de 30 de agosto, pero la hemos comenzado a fines de agosto, una muestra diaria. Este es un sistema que se llama tracking, o sea, tú tienes hasta mil muestras y vas metiendo y sacando. Nuestras encuestas, nuestra muestra, que la hacemos no para engañarnos, sino para realidad, me dan a mí un punto arriba hoy. ¿Quién la realiza? ¿Cuál es el universo? Es un conjunto de profesionales muy destacado y muy serio, guiados por una persona muy especializada. La hacemos como una muestra para nosotros. Se toman mil muestras y se van sustituyendo diariamente nuevamente. Esta tiene cuatro más o cuatro menos, quiere decir que puede haber cuatro más para acá y yo puedo tener cuatro más para acá. En resumen, queridas y queridos amigos, hasta el 3 de octubre tenemos que chambear de alma. Yo creo que es una elección muy reñida, con todo perdón y respeto a quienes me han dado palo unos y otros me han tratado bien. Creo que esas diferencias no existen, no es lo que a nosotros nos dan. No tengo sino que decirles gracias a quienes me respaldan con toda claridad. Vamos con fuerza, no nos chupemos. Yo creo, Raúl y Sol y amigos, que voy a ganar las elecciones. Pero tenemos que trabajar muy arduamente de aquí al próximo domingo y creo que va a ser una final reñida con triunfo para los mapas del Perú. Ya que nos lleva a ese punto, sea lo más acertado, la cifra que nosotros presentamos o la que usted tenga, en todo caso ninguna le asegura un triunfo. Ni la que nosotros hemos presentado, ni una que le da un punto. Entonces la pregunta es, ¿cómo piensa hacer esta semana para asegurar un triunfo? Con estas cifras que maneja, sean las suyas o las nuestras. Evidente, creo que es una elección reñida. ¿Qué he sentido esta mañana que me he recorriado unas tres horas todo San Juan del Urigancho? Sí he sentido, primero, un enorme compromiso de un porcentaje muy importante de limeños y limeñas. Con unas ganas locas, serias, comprometidas de respaldarnos. Y lo primero que tengo que hacer es decirles a ellos, tengan la certeza, que las ideas que defendemos y que ustedes comparten son las ideas que vale la pena defender. O sea, en primer lugar, decirles a quienes nos vienen respaldando, mantengámonos unidos con mucha confianza y con mucha convicción. En segundo lugar, espero que mañana, que es un buen momento, podamos presentar con todo respeto y un diálogo democrático las ideas para demostrar por qué, nuevamente, usted decidirá. Creemos que los puntos de vista que nosotros defendemos, los muros de contención que son vitales para las familias más pobres para poder desarrollar sus urbanizaciones, nuestro trabajo con el gobierno para que el agua y el desagüe llegue a las familias que aún no necesitan, nuestro compromiso de titular a las 100.000 personas, nuestro deseo y nuestra convicción que vamos a ser una municipalidad absolutamente transparente y clara, las ideas innovadoras que tenemos en materia de transporte, incluyendo el metro, la necesidad que tenemos en la ciudad de Lima de poner orden y seguridad y la garantía que nosotros daremos orden y tranquilidad, todo eso, Sol y Raúl, yo estoy convencida que va a conducir un voto responsable. ¿Pero todo eso lo va a lograr, digamos, transmitir en una semana a toda esta gente a la que no ha logrado convencer en nueve meses? Yo le diría, Sol, que el voto que está meditándose y que está reflexionando y que va formando su opinión en los días que quedan, sí es un voto que va a optar por la responsabilidad que nosotros representamos. Pero la pregunta va más bien, ¿a no se va a centrar en algún punto? Porque son demasiadas, como que, nos ha dicho casi todo un plan en títulos. No se va a concentrar en nada. Vamos a ver, déjenme guardar para los próximos días las cosas que creo que van a ir marcando el talante de nuestra campaña, las ideas finales que queremos transmitir. Yo creo que mañana es un día importante en el sentido que va a permitir comparar estos puntos de vista y sobre esa base, de verdad, estoy serena y tranquila porque lo que yo veo en la calle, lo que pueda ser muchos años de experiencia y puedo equivocarme desde luego, pero lo que yo veo en la calle es un respaldo bien sincero y yo siento que hay una fuerza detrás nuestra que me da toda la tranquilidad. No sé si Dios me da una serenidad especial en esta campaña pero honestamente yo siento que hay un voto muy maduro y muy sereno en los cerros de Lima, en las urbanizaciones emergentes, en las zonas más modernas de nuestra ciudad porque creo que este domingo 3 de octubre vamos a tomar conciencia que el Perú ha avanzado, que Lima ha avanzado y que no podemos retroceder. Yo lo creo con sinceridad. Serán, por supuesto, los electores. Y eso es lo bueno de la democracia. La democracia permite exponer las ideas y que cada uno serenamente vote por lo que quiera que es lo mejor. Honestamente, nos hemos preparado, tenemos un equipo y un plan que creo que le asegura a usted el progreso que merece. Reflexionemos un poco sobre el transcurso que han seguido estas elecciones y remontémonos al principio de las elecciones. La semana pasada en un reportaje de Cuarto Poder reconoció lo que muchos le habían dicho al principio de la carrera electoral que su relación profesional con César Cataño había empañado de alguna manera esta posibilidad de ser alcaldesa de Lima. Había empañado de arranque la campaña que quizá, pensando en un futuro político, no debió trabajar por él. Eso lo dijo la semana pasada aquí en Cuarto Poder en un reportaje que presentamos. ¿Por qué le tomó tanto tiempo hacer esta autocrítica? Gracias por su pregunta, Raúl, porque fue en este programa en que yo creo que usé una expresión por mi convicción que reitero esta noche de haber actuado profesionalmente con toda corrección. Yo no podría mirarlos a los ojos, yo no podría llegar a sus hogares con total tranquilidad si yo en mi conciencia sintiera que he actuado incorrectamente. Y vuelvo a decirlo con toda claridad. Si estuve en ese tema es porque mi convicción personal a una pregunta suya es que este no es un caso de narcotráfico. Pero sí soy una política y soy una mujer muy comprometida en la vida política. Eso ha acompañado mi vida con tanta pasión como el ser abogada. Y entonces sí, puedo reconocer con Hidalguía que mi actuación profesional, que nuevamente creo que es correcta, puede haber significado de alguna manera, hasta diría quizás para usted, que podría tener confianza en mí, algo que lo defraudara. Y en ese sentido tengo que reconocer que puede haber sido sin duda un error, casi un error político, mantenerme y defender mis convicciones de abogada. Pero, dicho eso, imaginemos que así es. ¿Alguien duda que nosotros vamos a ser un partido y una fuerza que enfrenta absolutamente al narcotráfico? ¿Alguien duda que en la ciudad de Lima vamos a combatir la microcomercialización de drogas que hace que las pandillas tengan una situación muy difícil? Nuestro plan de gobierno habla de escuelas abiertas para garantizarles a los jóvenes que no consuman drogas en buena cuenta. Creo que mi trayectoria política y el equipo que me acompaña es una garantía, no solo que actuaremos en materia de narcotráfico, de comercialización con toda fuerza, sino que además le podemos dar a Lima la absoluta seguridad del orden y de la tranquilidad. Creo que este será un buen tema sobre el cual podremos conversar. ¿Quién le garantiza a usted más seguridad? Yo creo que no hay duda que el PPC viene a la Nación. Gracias.